Mayo 4. ¿Por qué Dios engaña a los profetas? Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré del medio de mi pueblo Israel. Ezequiel 14, 9. Lectura adicional recomendada 1 Reyes 22, 19 al 23. Dios no se enfurece como un tirano, sino que imparte un juicio justo. Además, no se permite ningún engaño doctrinal sin la aquiescencia de Dios. A primera vista, esto parece absurdo, puesto que da la impresión de que Dios lucha consigo mismo cuando autoriza a Satanás para pervertir la sana doctrina. Si esta perversión se produce por medio de la autoridad de Dios, parece algo completamente contradictorio. Pero recordemos siempre que, no en vano, los juicios de Dios reciben el apelativo de abismo grande. Salmo 36, 6. Cuando vemos a personas reverdes comportándose tal como lo hacen, no debemos intentar entender aquello que sobrepasa el entendimiento de los mismísimos ángeles. Debemos considerar las obras de Dios con sobriedad y reverencia, especialmente sus consejos secretos. Si nos servimos de la reverencia y la modestia, podremos reconciliar estas dos cosas fácilmente. Dios dice que Dios alumbra y ama su iglesia y confirma la enseñanza de sus profetas, mientras que a la vez permite que esté desgarrada y desconcertada por la disensión. Dios obra de esta forma para castigar la maldad de los hombres tan a menudo como le place cuando les ve abusar de su bondad y su indulgencia. Cuando Dios enciende la llama de su doctrina es señal de su inestimable misericordia. Cuando permite que la iglesia sea perturbada y los hombres vivan en cierta disipación, es imputable a la maldad humana. Con independencia de cuál sea la explicación, Dios dice que él mismo engañó a los falsos profetas, puesto que Satanás no podía pronunciar una sola palabra sin que Dios lo permitiera. Dios no solamente se lo permitió a Satanás, sino que se lo ordenó para derramar su ira sobre los malvados. Meditación Meditación Cuesta entender por qué Dios ofrece libertad a Satanás para causar estragos en la iglesia, por medio de las perversiones doctrinales. No obstante, podemos consolarnos con la conciencia de que todas las tormentas que se levantan se hallan bajo el control de Dios. Satanás nunca derrotará por completo a la iglesia ni los propósitos de Dios. Mayo 4 Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6, 9a No existe ninguna situación donde me encuentre solo, porque mi Padre Celestial está siempre conmigo. Es una realidad asombrosa que es casi imposible de comprender para nosotros. Es una realidad que contradice lo que pensamos en cuanto a nuestra identidad. Confronta nuestros miedos y desánimos. Expone nuestra necesidad egocéntrica y nuestra adicción a la aceptación de otros. Es el único lugar donde podemos encontrar seguridad permanente. Es uno de los regalos más sorprendentes de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es un reconocimiento personal y profundo que debe acompañarnos a todo lugar. Las primeras palabras de la oración modelo de Jesús para sus discípulos, Mateo 6, 9 al 13, nos enseña esta verdad maravillosa. Si eres hijo de Dios, entonces tienes un Padre en cielo. Detente por un momento y absorbe esta verdad. ¿Qué forma tan gloriosa de instruirnos a orar? Debemos comenzar con la realidad más impactante y alentadora que nuestras mentes pudieran considerar. El Dios que creó todo lo que existe con su eterna sabiduría y poder es nuestro Padre. La Deidad que ha sido capaz, mediante el ejercicio de su autoridad suprema, de controlar todos los eventos de la historia, de llevar a cabo su voluntad en todo lugar y de controlar completamente todas las vidas de todas las personas que han pasado por este mundo. Esa Deidad es nuestro Padre. El Dios que ha propuesto hacer en nosotros y en el mundo creado sea completado es nuestro Padre. Ese Dios que nunca ha necesitado un maestro o un consejero, quien conoce las estrellas por su nombre y que sostiene las aguas del universo en la palma de su mano. Es nuestro Padre. No podrías hacer nada más importante que levantarte todas las mañanas de tu vida y recordarte a ti mismo que, por medio de la gracia, aquel que creó y controla todo lo que existe, también es tu Padre. Él piensa en ti con amor paternal, puro y fiel. Te trata con el amor proveedor, instructivo, paciente y perdonador de un Padre perfecto. Siempre está contigo. Su mano siempre está sobre ti. Nunca deja de protegerte. Su corazón siempre te ama. Siempre está trabajando para llevar a cabo sus planes para ti y a través de ti. Él lleva tus pesares y aligera tu carga. Él es tu Dios, tu Salvador, tu amigo, tu Padre. Nada puede ser igual otra vez porque ahora vives en la casa de tu Padre, donde la gracia gloriosa decora cada cuarto de ella. Para profundizar ese alentado, Salmo 105. Gracias.